que onda chicos como están espero que estén muy pero que muy bien sean bienvenidos a este nuevo vídeo de dragon city primero que nada antes de comenzar este vídeo les quiero agradecer a todos ustedes por los comentarios del vídeo anterior ayer me comenzaron a felicitar porque el día de hoy primero de marzo es mi cumpleaños y de verdad muchísimas gracias a todas las personas que comentaron por supuesto en el vídeo anterior felicitaciones adelantadas me dieron además también hoy han comentado claramente el vídeo anterior que subí felicitándome también me han enviado bastantes mensajes por instagram por facebook de verdad les agradezco bastante por su apoyo se los agradezco bastante es un buen regalo la verdad recibir tanto apoyo de ustedes por eso se los agradezco de corazón muchísimas gracias por tanto apoyo pero bueno pues en este vídeo vamos a conseguir un dragoncito nuevo de la isla turbo por supuesto ya que actualmente tengo más de 10 mil monedas y bueno vamos a quitar esto vamos vamos a obtener experiencia ya tengo lo que sería limpia lo que sería esta islita por acá para después comprarla porque creo que vale 300 de más aproximadamente si no me equivoco a ver cuánto vale la de hielo si vale 300 de más entonces la que la siguiente pero más adelante porque ahorita estoy rellenando estas hábitats de legendarios así que bueno por cierto en el vídeo antes en el vídeo que subí ayer en la parte final quise probar mi suerte y me salió un legendario y ya mire que legendario es ya es el dragón espejo y el dragón espejo no lo tengo eso es lo bueno porque el dragón sitio espejo vamos aquí dragón de rares a legendario le ponemos legendarios y le ponemos fuente cruzable y como verán el dragón espejo no lo tengo así que bueno pues me salió por cruce que bueno pues ya aprovechando voy a hacer un poquito de spam hace próximamente o más de un mes subí un vídeo explicando cómo conseguir dragones legendarios bastantes formas de cómo conseguirlos el vídeo dilata 20 minutos pero en esos 20 minutos explico todo detalladamente cómo sacar dragones legendarios por supuesto joder que me quedo sin aire pero bueno pues vamos a lo que sería la isla turbo ya que estamos de aquí está vamos a conseguir lo que sería este dragoncito el dragón que renel que la llave pues sería creo que la llave si no me equivoco espero no equivocarme aquí sería un gran problema creo que si la tiene en lo que sería este dragón es el espacio no sí 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 espero que si la tenga no porque si no la he cagado la he cagado vamos a ver si no 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 está un poquito más para adelante entonces sí sí es porque no hay otro más y es que entonces el ser del espacio la debe tener a ver a ver si le pongo en este vídeo que lo consigues que lo voy a conseguir espero no equivocarme si ahí está más adelante porque lo que sería el dragón que renel viene costando alrededor de 8100 8200 aproximadamente moneditas por supuesto así que bueno pues estamos comenzando este mes de marzo a tope espero que este mes de marzo lo pasen muy bien por supuesto que todo este mes de marzo les vaya muy bien en el colegio en el trabajo si estudian si trabajan pues espero que les vaya muy bien en este inicio de mes por supuesto a ver a ver a ver no sé qué está pasando qué es que no he mirado lo que sería la tablita porque en la tablita muestra quién tiene cada llave y el problema no no sé si el drone este el drone pirex el drone pirex dónde está será que el drone pirex tenga la llave del drone kernel ese es el problema no sé si aquí ya le he cagado porque a veces siempre la cago mucho así que puede ser porque hay que liberar el drone el dragón no como se llama el drone pirex y ese es el problema porque la llave a ver a ver a ver espero no cagarra porque ya me estoy volviendo eso de que la estoy cagando sí 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 estoy volviendo que la estoy cagando porque viene costando 8600 o menos de 8000 menos de 9000 viene costando lo que sea el drone kernel y en este vídeo lo quiero conseguir así que no sé es que antes de hacer este vídeo no estoy viendo la tablita ni nada de eso la miré ayer por la noche antes de dormirme la verdad a ver a ver a ver espero a ver el drone es que a ver quiero hacer un pequeño corte pero no no quiero es que falta una llave y no sé si la tenga el dragón pirex o la tenga este dragón ser del espacio a ver a ver voy a mover uno más del de un ser del este el dragón vamos a ver 200 es que no se voy a hacer un pequeño corte aquí aquí voy a ser un pequeño corte y quiero ver quién tiene la llave del dragón kernel que que bueno pues ya le he cagado un corte aquí bueno pues ya estoy de regreso y ya sé que me van a comenzar se van a comenzar a reír porque si le he cagado eso me pasa por no mirar la tablita quien tiene la llave de cada quien y bueno pues he gastado digamos que más de mil monedas o casi mil monedas de de balde porque el movimiento la llave la tiene lo que sigue el de un unicornio si yo me estoy riendo por por la estupidez que he hecho porque la llave la tiene el de un unicornio la llave del dragón pirex así que bueno espero que me guste la verdad ahí está la llave faltan dos movimientos y bueno lo bueno es que me he fijado último momento he pausado el vídeo para no cagar la más porque ya la estaba cagando ya me estaba embarrando de mí misma caca así que bueno pues aquí tenemos lo que sería ya el dragón kernel que viene costando creo que 8600 8700 monedas aproximadamente así que en este vídeo lo vamos a considerar un kernel rara está muy raro elemento oscuridad eléctrico y puro está chido el diseño la verdad es uno de los nuevos que han sacado en esta isla turbo así que bueno pues aquí tenemos una llave de lo que sería como se llama el dragón pistón que no sé la verdad viene costando bastante de un pistón como nueve mil diez mil aproximadamente quedan diez días no sé si llegar lo conseguir porque conseguir tres de cuatro dragones nuevos de la isla turbo está muy bien ya que dragón turbo es el más difícil de conseguir pues conseguir tres de la isla turbo es muy está chido la verdad está muy bien así que vamos a seguir pagando 200 madre mía willy aquí tenemos lo que sería el dragón velocidad a la luz que se puede obtener por cruce por cruce ya saben que yo hice un vídeo estoy vuelvo a hacer spam así que bueno hice un vídeo de cómo conseguir dragones legendarios que tiene casi 50 mil visitas más de mil me gusta y pues nada a ver si cuántos movimientos faltan a ver a ver quiero ver 16 movimientos y cada movimiento son 200 monedas bueno ahora son 100 madre mía willy que ya veo que más vamos a un combate en serio el combate a la verdad no pensaba que su puta madre disculpen el mal vocabulario pero se me ha olvidado los combates así que este vídeo se merece un buen like porque aquí voy a estar gemas porque en el en el título le voy a poner claramente en el título le voy a poner consiguiendo un drone kernel y no lo quiero dejar a medio camino así que voy a gastar unas poquitas gemas para ir avanzando rápidamente en lo que sería en esta isla turbo para considerar un kernel así que este vídeo pueden aportarlo con buen like de verdad se los agradezco bastante así que bueno ya derrotamos a este pequeño dragoncito enemigo vamos con el siguiente cuántas gemas 12 más 13 más 23 más quiero ver cuántas y más cuatro gemas por hora y media madre mía willy por cierto estoy cerca de completar otra tarea porque la semana pasada estaba al 200% más de gemas en las tareas y bueno pues voy a completar una tarea donde me van a dar 444 gemas creo que estamos ahorita en jueves creo que para el sábado o domingo mejor la tarea la tengo a completar el domingo porque sábado y domingo si envías un reporte de que no tienen a gemas te van a responder hasta el lunes así que mejor digamos hacer la tarea completar la tarea por el domingo por la noche envías el reporte y el lunes por la mañana pues te van a responder que te van a dar tus gemas en mi caso pues claramente lo voy a enviar el reporte en la noche el domingo para que el lunes por la mañana pues me bueno ahora son seis gemas joder como le estoy diciendo que para el lunes por la mañana tener mis 444 gemas extras que son gemas que claramente es dedicándole tiempo a otro juego porque hice un vídeo de cómo conseguir muchas gemas que la verdad tiene muchísimo apoyo la verdad muchísimas gracias por ese vídeo que explico detalladamente cómo conseguir muchas gemas que bueno pues lleva su debido tiempo pero son gemas gratis donde no inviertas y no donde no inviertes dinero donde no inviertes lo que sería la tarjeta de tu jefa mejor dicho bueno faltan tres combates hay que pagar seis gemas ya he gastado como 20 aproximadamente no bueno vamos a poner supremacía que estamos para ir variando heroicos que bueno pues siempre utilizo el mismo pero mira ese lag papu que me acaba de dar mira ese lag si en el comentario anterior en el comentario anterior en el vídeo anterior en muchos comentarios de que si le estaba yendo demasiado lag el juego es el juego claramente es por la actualización es como pesaba 90 megas la actualización y como viene incorporando las alianzas entonces por eso claramente viene la que trae el juego ok espero que salga más adelante oferta de comida por 150 gemas te dan 6.3 millones de comida así que espero que más adelante pongan esta oferta de comida para gastarme 300 gemas y así puedes alimentar a mis heroicos a nivel 35 creo que a uno lo voy a dar el 35 y otro lo puede llevar al 33 y el 34 si no más si no me equivoco así que bueno espero que más adelante pongan esa oferta de comida gastar unas 150 gemas me voy a quedar con 800 gemas más o menos con 800 gemas que me quede para la siguiente carrera heroica está muy bien la verdad porque en la carrera heroica pasada me gasté cuántas semanas me gasté creo que fueron casi 500 porque me compré 20 dólares en gemas que son 420 así que 18 gemas mira esto willy mira esto entonces me gasté casi 500 semanas creo que fueron 460 70 aproximadamente gemas que me gasté así que bueno pues en esta carrera siguiente que va a venir se van a preguntar cuándo es la siguiente carrera heroica el jueves 15 de este mes de marzo es la siguiente carrera heroica cuando termine la isla turbo va a venir una mini isla de tres días y después de esa mini isla de tres días vendría la siguiente carrera heroica que no chicos aún no hay información de lo que sería el cómo sería el diseño los elementos ni nada eso no hay información ni nada eso mira me estando demasiado la que el juego y ya estoy en menos de seis mil moneditas que no sé bueno tenemos otra llave del dragón velocidad a la luz me está viendo 400 ahora orbe del dragón es una común del dragón equinoccio muy bien 400 por acá creo que no me va a gustar viéndolo bien creo que no va a gustar o no hice el cálculo bien porque en la tablita decía que eran 8600 bueno tenemos de orbes de dragón tigre que tengo dos en el mes en porque me los he ganado visualizando vídeos antes y nada pues tenemos 500 moneditas extras muy bien madre mía willy madre la que me está dando tremendo la que me está dando la verdad mucho la que tengo notificaciones de instagram de seguro son los mensajes que me están enviando de felicitaciones de verdad muchísimas gracias porque me están felicitando el dragón titán tai man pero no no titán bueno ya tengo menos de 4000 y ahí está lo que sigue acerca el camino a final ya para conseguir el dragón este pequeño amiguito que tenemos por acá ya se me olvidó el nombre trato de disimular pero el nombre se me ha olvidado mil madre mía el último joder aquí tenemos el dragón kernel y has obtenido un dragón kernel nuevo ahí está es bueno vale la que estando el juego madre mía un tremendo la que está dando y no es mi celular porque tengo un buen celular sin sin presumir no me gusta presumir pero tengo un samsung galaxy s6 y y bueno de hace tres años lo tengo y bueno no es porque esté presumiendo pero bueno es un samsung que que mi tío me lo dio por porque ya saben por qué es bueno no me crean de pronto me van a creer ustedes que esté hablando de eso de que mi tío me dio el samsung porque saben que pero no nada que ver así que bueno pues ya que estamos vamos a probar de nuevo otra vez nuestra suerte vamos a vender un dragón puro por acá que sólo dragones puros tengo así que vamos a repetir el cruce que tenemos por acá a ver 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 si ha leído este me gusta este vídeo quita el me gusta quita el me gusta y ahorita vuelve a dar el me gusta y si no si no les dado me gusta el vídeo dale me gusta porque si les me gusta me va a salir un legendario ahorita van a ver ya quitaron su me gusta ya lo vieron a poner ahorita bueno ahí viene el legendario viene el legendario viene legendario vean el legendario es que yo creo que no me sirve legendario porque no hicieron los que no hicieron lo que les dije yo creo que fue por eso yo creo que fue por eso así que bueno para la siguiente para la siguiente así que bueno pues tenemos el dragón kernel vamos a vender el dragón purito que tenemos por acá y vamos a colocarlo me está yendo un chingo de largo no sé qué carajos esta actualización ha sido muy fuerte con las alianzas y todo eso así que bueno vamos hasta la parte final y aquí tenemos al dragón kernel tengo el dragón abeto el dragón fue guiel el dragón engranaje puedo poner un engranaje la verdad ya que estamos vamos a poner el dragón engranaje sí 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 vamos a poner el dragón engranaje porque para el siguiente vídeo tal vez lo oclusionamos que mañana viernes si no me equivoco sale en lo que serían los retos o las pruebas para para la alianza que en el vídeo de ayer pues expliqué que hay que hacer misiones y todo eso y bueno pues actualmente aquí está mi alianza canal jokers el canal jokers verdad la alianza se llama jokers joxers porque zz airs es de bracer así que no le digan a nadie jox es de joker y zz airs es de bracer así que bueno pues aquí está lo que será la alianza canal joker gaming gente activa para los cofres ya saben que necesito gente activa para que ayude lo que sirven los cofres para que alcancemos un cofre de un buen nivel y a la gente que no colabore tanto no colore bastante pues la tendré que sacar lastimosamente no quiero hacer eso la verdad que realmente activa en mi clan o mi alianza para que no lo saquen no me gusta sacar gente y nada pues aquí está yo bien digamos un quinto lugar con 19.221 punto maestro dragón y pues nada estamos en posición del ranking porque si vamos al ranking de puntos maestros estamos como en el 200 bueno hace rato estamos en el 130 pero bueno pues ya muchos están creando alianzas como verán la posición 100 están casi 500 mil y nosotros estamos en 357 mil pero bueno pues si vamos al ranking de trofeos creo que estamos con el 100 150 quiero ver estamos en el 39 muy bien por cierto ahorita que estamos hablando de trofeitos vamos a darle vamos a ver el último combate madre mía que carro acaba de pasar ahorita siendo guía joder lo que mostró el último combate que está demasiado fácil apocalipsis al 30 el oscuro al 16 y el petróleo al 15 por cierto hace horas estaba haciendo combates ya saben que siempre hago 18 derrotas para que el último combate yo lo de verdad que las últimas tres derrotas mejor dicho yo las grabó me topea a un equipo donde el nombre aquí en pantalla se lo voy a poner le puso al nombre el nombre el nombre claramente del heroico pero al final le puso jk que es de joker gaming y es un suscriptor lastimosamente no mire antes de comenzar el combate porque no pensaba que iba a pasar eso no mire el nombre así que a la persona y tan claramente que le puso jk y me tope en combate pues un saludito verdad porque ya de seguro debe saber por ahorita que se ponen la imagen en pantalla de esos sabe quién es así que bueno pues vamos a luchar que me va un chingo de la madre mía willy bueno me sale lo que sería de un apocalipsis ayer tuve la torpeza o ayer hice la torpeza de que dije que el eléctrico le hace crítico al fuego y bueno pues es que ya saben que a veces me pongo torpe y me está dando un chingo de la madre mía willy vamos a re golpear para derribarlo con un golpe al apocalipsis que bueno pues ya saben nadie quiere que ahorita venga el apocalipsis todos estamos tranquilos nadie quiere que venga el apocalipsis joder que este lag está muy cabrón chicos este lag está muy cabrón imagínense que el mío no es gran celular pero lo bueno es que me ha fluido ahora imagínense un celular un no sé un gran frame o algo así eso debe estar muy cabrón porque debe ser más peor el lag no sé comenten abajito que en los comentarios qué celular tienen y cómo les va el juego con esta actualización porque a la mayoría un 80 por ciento desde que juegan el juego claramente les va a ir con lag así que yo voy incluido ahí porque claramente ustedes están viendo cómo me va el lag un chingo de la que me está dando y es un samsung galaxy s6 pueden comentar joker yo tengo un nokia de los de que tienen botones y hay juego dragon city digo what the fuck como se guarda un sitio nokia pero eso lo que tienen botones lo que no son táctil what the fuck se imaginan o a dragon city guarda un sitio en un nokia de eso lo que tienen botones lo que no son táctiles joder madre mía willy este yo que eran drogado bueno vamos a ver el cofresazo a ver trae un cosmos dragón y lo humo y dragón piñas con dragón piñas que yo lo tengo invocado no sé para qué me dan más el dragón y el humo no sé no me gusta ya era un como no quiero que me salga del dragón en tintado aunque aquí lo tenemos que no me sale otra un peleón otra un mar helado pero en serio que me están saliendo otras cacas no me no me gusta bueno casi tengo las seis cinco mil novecientas casi entro al top de la arena de tinieblas tres que bueno pues hay que caer en tinieblas tres para que tenga el dragón ren si al final de temporada si quedas en en tinieblas tres en la posición diez mil veinte mil pero en tinieblas tres claramente te van a dar un range más comida etcétera a ver en qué posición voy como eran en qué posición bueno el top maestro a ver quiero ver en el 8000 bueno algo es algo tal vez con el 5000 más o menos a ver que mira que me está un chingue lag pero bueno pues creo que está aquí cuando el vídeo aprovechen ya que es el último día faltan pocas horas para que termine el evento especial donde supuestamente ya no ves a mí me han dado pocas orbes creo que en todas las tandas que he visto me han dado sólo tres orbes de distintos dragones y unas cuantas moneditas creo que calculo que me han dado como cuatrocientas quinientas moneditas de la isla turbo así que aprovechen por supuesto yo hasta aquí cuando el vídeo de verdad muchísimas gracias a las personas que han comentado que me han envió mensajes se los agradezco bastante para mí que me que me que me envíen un mensaje o que en un comentario eso es un gran regalo para mí el regalo de mi cumpleaños es ustedes por el apoyo que están dando en el canal de verdad se los agradezco casi somos 110 mil en el canal cada día crece más y más cada vez vienen unas personas a suscribirse les gusta mi contenido como comento aunque la verdad yo no siento yo siento que no comento de lo mejor pero bueno pues doy lo mejor de mí para ustedes explicarles cosas y todo eso por el estilo y nada de verdad se les agradece bastante a todos ustedes por el apoyo que están dando el canal por su me gusta por su compartido que comparten en grupos con sus amigos o que deja un buen comentario y todo eso por el estilo y nada en la descripción de mis redes sociales y que en instagram faltan como 50 seguidores para llegar a los mil seguidores en instagram que no he subido foto ni nada pero próximamente es que quiero subir mi primera foto en instagram donde esté donde esté la placa de los 100.000 es el que era que sea mi primera foto en instagram la placa de 100.000 y pues nada nos vemos hasta el próximo vídeo guapos chao chao